Oh, mucho flow, tú bailas con mucho flow Esto está empezando, ya estamos sudando Subiendo, bajando Esto está empezando, ya estamos sudando Subiendo, bajando Subiendo, bajando Subiendo, bajando Subiendo Bajando Subiendo No te quiero convencer, pero quédate bebé conmigo Ay, conmigo Ay, no te quiero convencer, pero quédate otra noche conmigo Otra noche, tú sabes Tú me llevas pa' la nube Tú me subes y me bajas Tú me subes y me bajas Tú me subes y me bajas, baby Oh, mucho flow, tú bailas con mucho flow 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 Oh, mucho flow Oh, mucho flow Oh, mucho flow